Baila de grito Música Llegaba siempre a la fiesta Como no Con zapatos nuevos Pantalos Peinarito Y perfumado Llega el nitró La gente amarra Grande sigue así El sol Pobre balde balón Es así Que se baila el sol Cunguano Que dice así El chiquiti Se la pasa comentando Solito por la calle El chiquitito Que si no saben bailar Que si no saben cosa El chiquitito 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 Como tú, como tú, venida Así, como tú, te llevas casi toda la mujer Así, como tú, venida Es el caso pa' mi, pa' mi, pa' mi Así, como tú, venida Porque no te juro ni toda la trompeta Así, como tú, venida Metales, Juárez ¡Vaya, vaya, chichin! ¡Vaya, chichin! ¡Caña!